Todo comienza con una probada de rebeldía, o con la búsqueda de un escape, con emociones que terminan con la realidad, la terrible y pesada realidad. Dime si no por qué, por qué tanta desesperación, qué crees que busco si no cayendo en espiral al país de Alicia. Pero un día las cosas vuelven a saber a nada, todo se vacía, y así como un amante desilusionado se busca un nuevo amor, mi cielo, no me mires así, mis ojos ya no son mis ojos, mis piernas ya no son mías, soy solo el fantasma roto de alguien que jugaba a ser feliz. Mamá, no quiero verte llorar, papá, por favor abrázame, no quiero estar sola en este limbo. Me piden un final feliz, y se ve que depende de mí, ya que todas las consecuencias de mis actos dependen de mí. Pero no todos los adictos somos personas tristes, también las hay aquellas inocentes, marginadas. Está el niño que se droga con pegamento, y el millonario que consume éxtasis en Ibiza, el hombre que bebe hasta el amanecer, y aquella mujer que no puede dejar de fumar. Estamos aquellos que soñamos en un mar de clones de pan, y aquellos que entre amigos comparten una pipa de la paz. Mi cielo, no me mires así, el mundo es demasiado cruel, mis ojos ya no son mis ojos, mis piernas ya no son mías, soy solo el fantasma de alguien jugando a ser feliz. Y es que, tal vez hay una salida. Existe la pequeña vela que arde con fervor en un altar, y la primera forma de salir de ese mar, sin morir de sed, es nadando con los ojos abiertos. Buscar ayuda no te hace débil, ni asumir tu responsabilidad te convierte en un marginado. Mi cielo, abre los ojos, y no dejes que la vida se te vaya en ese mar. Nada, te lo imploro, nada. Juro que te esperaré en la orilla, y los dos veremos el sol. Mi cielo, por favor, no dejes de nadar. Bien, ya. Bien. Bien, ya. Bien. Gracias.